Muy buenas a todos, soy Oliver, y hoy quería hablaros sobre algo que no saldrá en televisión. Resulta que este sábado han habido varias manifestaciones en todo el mundo en contra del pasaporte que están implementando ahora mismo en bastantes países. Un pasaporte sin el cual no se pueden hacer ciertas cosas que antes sí podíamos. Miles de personas se han manifestado contra el pasaporte COVID en Madrid, Valencia y Barcelona. Los manifestantes consideran que esta medida es ilegal y reivindican que se anule su aplicación. Pues bien, una de estas manifestaciones fue en Barcelona, a la que yo asistí. Y lo primero que tengo que decir es que quedé muy sorprendido por la cantidad de personas que había en esta manifestación. Yo me esperaba cierto número de manifestantes, pero realmente se llenaron las calles de Barcelona de gente de todas las edades. Gente mayor, gente de mi edad, jóvenes, adolescentes, incluso niños con carteles que no voy a poner en este vídeo por si acaso las grandes redes sociales me censuran, pero tenéis todos los vídeos que grabé en mi canal oficial de Telegram y también lo colgué en mi cuenta de Instagram. Toda Barcelona, amigos, toda Barcelona, llena. Brutal, brutal. Todos aquí, niños, mayores, todos. Mira, mira. Mira lo que hay ahí. ¡Siga la vida! ¡Siga la vida! ¡Siga la vida! ¡Siga la vida! ¡Fujito! 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 Y realmente es curioso porque los grandes medios de comunicación han reportado esta noticia y dicen en los titulares que éramos únicamente 2.000 o 3.000 personas como mucho y nada más lejos de la realidad. Aquí estáis viendo las imágenes, las calles totalmente llenas de Barcelona y como mínimo seríamos el doble de esas cifras que dan los medios de comunicación. Por eso quería hacer este vídeo en parte para informar de lo que los medios tradicionales están ocultando. Y estar en medio de toda esta gente realmente a uno le entra una felicidad extrema al ver que no estamos solos realmente. Porque los medios nos dicen que somos cuatro locos, cuatro conspiranoicos, pero en realidad aquí vemos que somos muchísimos. Y hubo un momento en especial que me impactó bastante y es que se hizo un auténtico silencio en toda Barcelona para luego empezar a gritar libertad, todos unidos. Bueno, ahora están con un minuto de silencio. Piden un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Esto, bastante increíble. De repente es una manifestación pacífica, ¿no? Un minuto de silencio, ¿tá Barcelona? Brutal, ¿eh? No, es verdad. Una manifestación pacífica, ¿no? Libertad, 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 libertad. ¡Libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! Y luego había un cartel muy curioso afuera de un bar y como veis estaba todo el mundo aquí haciéndole fotos, inspeccionándolo. Y no os puedo poner todo el cartel entero porque igual me lo censuran, pero tenéis la foto íntegra en buena calidad en mi canal de Telegram. Y merece la pena verlo porque es un cartel muy bien hecho con muchísimos detalles interesantes. Bueno, han puesto un cartel aquí afuera del bar este que pone, habrá que inspeccionarlo bien luego, el cartel, claro. Pero COVID-5G, no sé, respecto a las empresas, aquí lo veis. Ah, bueno, tenemos aquí, cuidado, porque no hay aún visto. Pero brutal, brutal, ¿eh? Lo que han puesto aquí afuera. La verdad que es brutal, amigos. Claro, claro, salen todas las empresas. Brutal, Gates. ¿Vemos ahí a Gates? Lo veis, ¿no? Vemos aquí a Gates, Silicon Valley. Y aquí vemos algo que me hizo bastante gracia, este cartel de alguien que se acordó de Risto Mejide, un famoso presentador de televisión español que dedicó unas palabras no muy bonitas a aquellos que no quieren vacunarse. Mira el cartelito que estoy viendo en la mani de Barcelona. Fijad lo que pone ahí. Tremendo, tremendo, ¿eh? Y por cierto, Risto Mejide ha sido denunciado por varias personas por esas declaraciones desafortunadas que hizo en su programa contra los que no se quieren vacunar. Y estas manifestaciones se hicieron en muchas ciudades españolas, pero también en otros países. Por ejemplo, en Argentina estaba ahí mi amigo Martín Vázquez, de Noticias Ocultas X, y un montón de gente protestando también, manifestándose por la libertad. Miren, para que se den una idea, esta es la pausa. Allá hay aproximadamente 300 metros más de fila, y para allá hay aproximadamente otros 300, 400 metros más. Y realmente es increíble ver a tantas personas. Unidas en diferentes países del mundo. Y nos da un rayo de luz, una esperanza que necesitamos. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.